De sangre y oro, madre, madre, de sangre y malva, hoy te sientes recluida en el fondo de las arcas, en los puros corazones, en las entrañas del alma, en lo más noble del hombre, en quien busca la esperanza, en todo eso que inspiras, bandera republicana. De sangre y oro, madre, madre, de sangre y malva. Con el sacrificio honrado y utópico, con la grandeza de espíritu, con las embriagadoras curativas, esencias que representan la bandera republicana, el pueblo español supo grabar en nuestra historia los más nobles ideales, los más altos anhelos humanos, los más altas cotas de solidaridad. Los dos espacios de tiempo en que se cuajó esta grandiosa experiencia resultaron ser épocas de gran creatividad, justicia y libertad. Hoy, más que nunca, es necesario fomentar y avivar estos sentimientos que anidan en los corazones de nuestros mejores hombres y mujeres, en nuestros hermanos, hijos, todos de esta piel de toro. Pien de toro que hoy se siente pisoteada por sus mansos bueyes o su paz usurpada por insaciables sanguipuelas y dirigida por carroñeros buitres vestidos de inocentes corderos. De nuevo llegará el día en que tus hijos se cubrirán de tu tricolor manto, abrirán los cráteres de tus volcánicos y henchidos corazones y se acercarán con el mayor de los espíritus respetuosos silencios a besar el sol. ¡Colicia República!